¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión vamos a ver un tutorial del envío de la declaración anual para personas morales, ¿de acuerdo? Y bueno, comenzamos utilizando Microsoft Edge, puede ser también Explorer, ¿no? También el modo de Explorer de Microsoft Edge se puede utilizar pero bueno, vamos a utilizar Edge que es el que viene en Windows 10 Nos vamos a la página del SAT, www.sat.gov.mx Ajá, y dentro de ese apartado nos vamos a lo que son Empresas, ahí están, Empresas Y luego nos vamos a la parte de declaraciones que vemos por aquí, ahí lo tenemos Y bueno, estando en esto nos vamos a Nueva declaración anual de personas morales, ajá, por aquí está Ahí lo estamos viendo, la segunda opción Aquí lo que nos va a pedir es nuestra contraseña, ¿de acuerdo? Ponemos primero nuestro RFC Ajá, ahí lo tenemos Posteriormente nuestra contraseña y este CAPTCHA Tenga cuidado con el CAPTCHA La verdad está un poquito extraño, ¿no? Con la idea, pues claro, de tener más seguridad Pero de pronto no se entiende tan bien Entonces, tómense el tiempo para verificar que esta sea su contraseña Porque si lo regresa van a tener que volver a poner el RFC y poner la contraseña ¿De acuerdo? Le damos entonces en Enviar Aquí es opcional, si ustedes lo quieren guardar Si van a estar trabajando con esa empresa lo pueden guardar Si no, pues le dicen que no, que nunca Y bueno, aquí ya dice Presenta tu declaración anual 2019 Dice bienvenido Y aquí debe decir el nombre de la empresa ¿Sale? Bueno, nos sigue presentando esto Que es un formulario Dice formularios no enviados Continúa con la captura y envío de tu declaración Le damos clic ahí Y va a empezar a procesar la información Todo lo que nosotros habíamos capturado Para hacer esta declaración anual De personas morales ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos dice Para el prellenado de tu declaración anual El servicio de administración tributaria Cuenta con los siguientes datos ¿No? La siguiente información Pagos provisionales Retenciones, etc. CFDI de nómina Y bueno, ahí simplemente Le vamos a dar a aceptar ¿No? Le damos a aceptar Y luego nos manda a la descripción De los pasos para llenar la declaración Ingresa a cada una de las secciones Y captura la información solicitada Correspondiente al ejercicio Que estás declarando Captura tus ingresos y deducciones En caso de haber obtenido Ingresos que estén sujetos A regímenes preferentes Captura la información solicitada De los ingresos Y el impuesto correspondiente Para revisar tu declaración Da clic en el botón vista previa Para enviarla Pues en el botón enviar ¿Sale? Después de que la envíen Les van a generar Un acuse de recibo De su declaración Ajá Ya lo guardan Y pues ya Terminaría el proceso ¿De acuerdo? Entonces aquí está Pues todos esos Esos pasos Esos seis pasos Para llevar a cabo Esto que es el envío De la declaración Entonces bueno Ya una vez que lo vimos Nos vamos al ISR De personas morales Le ponemos ahí la palomita Comienza a procesar La información Y vean ustedes Aquí van a aparecer Los datos que Previamente Trabajamos ¿No? En la contabilidad Los ingresos nominales Anticipos Y tiene palomita Luego nos vamos A deducciones autorizadas De igual forma Nos van a aparecer Datos Luego Determinación Y si se fijan Va palomeando Todo lo que Ya hicimos ¿No? Realmente aquí nada más Le enviamos No hacemos nada ¿No? Ahí está Pago palomeado Datos adicionales También con palomita Y luego A la derecha Por ahí van a ver El botón guardar Y van a ver El botón Que ahorita Lo vamos a A utilizar El de administración De la declaración Bueno le dimos En guardar Ajá Importante Le dimos en guardar Y luego nos vamos A administración De La declaración Ok Nos vamos ahí Hace un pequeño proceso Y ya está ¿No? Nos vamos a A la segunda De estas opciones De segundo de estos círculos Le damos la palomita Y ya dice Por aquí Consulta Estados financieros Dice estado de resultados Nos trae los números Balance De igual forma Luego conciliación Contable fiscal Ok Y hay un pequeño Pequeño aviso De deducción De inversiones Y le vamos a dar ahí En Aceptar ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos Y bueno Ya está listo ¿No? Le damos en guardar En la opción de guardar Que manejamos En el otro También Ok De nuevo Guarda la información La procesa Y nos vamos a Administración De la declaración ¿Sale? Vamos ahí Y vean ustedes Ya nos aparecen Las dos palomitas De ISR De personas morales Y lo que eran Estados financieros Nos aparece Un total a pagar Y lo que vamos a hacer Es darle vista previa Ajá El botón que está A la izquierda Ya lo tenemos Va a tardar Un poquito Aquí en hacerlo Y si se fijan Pues nos da Prácticamente Toda la documentación De esta declaración Que no está Tan Tan sencilla ¿Verdad? Son 29 páginas O sea Hay veces que Algunos clientes Dicen Oigan Pues casi casi Cualquiera puede hacer La contabilidad Pero pues no Es algo complicado Y que tiene muchos detalles ¿No? Pero bueno Esa es otra cosa Vámonos al Botón que dice Enviar declaración Ajá Le damos aquí En enviar declaración Ajá Y enviamos estas 29 paginotas Que tenemos Y dice cantidad A pagar por esta declaración Viene un total Después viene Declaro bajo protesta Decir verdad Que los datos Manifestados En esta declaración Son verídicos Y quedan a salvo Las facultades De revisión ¿No? De lo que es Este Así en el SAT Bueno Entonces aquí viene Firma electrónica Aquí lo único Que tienen ustedes Que hacer Ajá Es pues simplemente Decirle Donde están Los 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 Key Y los Cer ¿No? El certificado De seguridad Del punto Cer Navegan en su Compu ¿Verdad? En su PC Y una vez que lo encuentren Pues bueno Lo ponen ahí ¿No? Igual Pasa con el Archivo Key Ustedes navegan En su En su Máquina Así que Ténganlos por ahí A la mano Y luego Les va a pedir La contraseña Ajá Les va a pedir La contraseña El RFC Lo va a llenar Solito Ajá Una vez que le den Ustedes el El Cer Y el Key El solito Les va a dar El RFC Aquí ya nada más Le darían enviar Y quedaría listo ¿De acuerdo mis amigos? Así que bueno Muchas gracias Por su atención Y sigan suscribiéndose Al canal Hasta luego Chau Chau